Les presentamos las noticias de hoy jueves 4 de mayo. Maestros se concentran en el obelisco para participar en marcha. Decenas de maestros se encuentran en la plaza del obelisco para participar en una marcha rumbo al Centro Cívico y Centro Histórico. Emiten alerta por incremento de actividad de Volcán de Fuego. El Instituto Nacional de Incibume y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red informa que el Volcán de Fuego se encuentra en alta actividad la cual produce columnas de cenizas y gas que se dispersan con dirección a suroeste. Según los boletines emitidos por las entidades se espera que la actividad continúe alta en las próximas horas con explosiones violentas cargadas de ceniza y flujos de lava en otras direcciones. Registro de Ciudadanos amonesta a Neto Brand y Alfonso Portillo. El registro de Ciudadanos amonestado al alcalde de Misco Neto Brand y al expresidente Alfonso Portillo del Partido Viva. El primero se debió porque el alcalde de Misco utilizó un arma de fuego en su propaganda electoral. El expediente también se trasladó a la inspección general para que analice si presentará alguna denuncia. Mientras que Portillo fue amonestado por haber iniciado campaña electoral pese a no estar inscrito. Roderico de 36 años fue capturado en el barrio El Mirador Fray Bartolomé de las Casas, Altaverapaz. Luego que los agentes de la PNC acudieran al lugar en respuesta a una denuncia telefónica donde manifestaban que un hombre agredía físicamente a su conviviente. Reo enfrentará nuevo proceso por homicidio en grado de tentativa. En la cárcel de Puerto Barrios y Zaval, el recluso Nelson Jan Lester, ochotea Román de 24 años, fue notificado por policía de Dipanda de una orden de captura por el delito de homicidio en grado de tentativa. De fecha 16 de febrero de este año, emitida por un juzgado de Petén. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio P-LOG.